Hola y de que vean un telefono a equipo returbio ¡Gracias! 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 vale, ni hubiera no no sé que todo me confundí me confundí ay dios ay no me la puedo creer era la buena que me estás contando soy un tarado mental ¿qué crees que te llegue? di te dar de y 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 Gracias.